Pero antes de irme, quiero presentarles a este personaje súper importante para Noticias Caracol. Este señor que ustedes van a ver en pantalla se llama Gabriel Viana. Hoy se pensiona y de parte de todo este equipo técnico quiero darle un aplauso, señor Viana. Gracias por su trabajo, 44 años en la televisión colombiana. Señor Viana, descanse, se lo merece y gracias por todo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, de verdad. No me puedo ir de verdad sin agradecerle a este señor. Señor Viana, deje esa cámara un momentico y venga, permita un momentico. Estamos apretados, así es la televisión en vivo. Señor Viana, gracias, gracias. Ustedes tienen que conocer a este personaje porque es parte fundamental de la Casa Caracol. Son muchos años. ¿Cuántos países conocidos, señor Viana? No, muchos, muchos, muchas gracias a mi trabajo y al canal que me ha dado esta oportunidad. Mucha gente pasó por las manos de este señor aprendiendo de todo un poquito, señor Viana. Gracias y despídase de la gente que no lo conocía, señor Viana. Muchas gracias y pues un lindo homenaje que me hace el caracol y un abrazo para todos. Más que merecido, señor. Váyase a descansar 44 años trabajando, enseñando y hoy queda pensionado oficialmente. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Feliz día para todos ustedes. Chao. Chao.